Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de Spider-Man para Android. Pero ojo, estos juegos no se encuentran disponible en la Play Store. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android totalmente gratis, así que ¿qué estás esperando? Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Gomita AMB, saluditos. Saludos para Warfire, saludos para Team Maddenin, saludos para Leonel, saludos para Don Gato. Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior, así que si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario ahora mismo. Sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de Spider-Man para Android, pero que no están en la Play Store, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Spider-Man Unlimited Spider-Man Unlimited es un Endless Runner protagonizado por Spider-Man y con la licencia oficial de Marvel, en el que los jugadores podrán controlar al popular superhéroe a través de una historia en la que tendrá que enfrentarse a muchos villanos que el personaje ha tenido a lo largo de la historia. A pesar de que se trata de un Endless Runner como Temple Run o Subway Surfers, Spider-Man Unlimited cuenta con una compleja historia dividida en capítulos, en la que los jugadores podrán ir avanzando y enfrentándose a algunos de los villanos más carismáticos de los cómics. El primer enemigo que podremos ver será el Duende Verde. Además de poder jugar las misiones correspondientes a la historia, Spider-Man Unlimited cuenta con eventos diarios y semanales en los que tendremos que intentar conseguir diferentes objetivos. Número 2. Spider-Man Ultimate Power Spider-Man Ultimate Power es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones, en el que podremos controlar a Spider-Man, uno de los superhéroes más queridos del universo de Marvel, para combatir contra algunos de sus archienemigos más míticos como el Duende Verde o Venom. El sistema de control de este juego es muy sencillo, el Hombre Araña siempre estará corriendo hacia adelante por lo que nosotros tendremos que preocuparnos por saltar y atacar. Cuando presiones el botón de la izquierda de la pantalla podrás atacar y si presionas el botón de la derecha podrás saltar o lanzar telarañas para poder balancearte. De esta forma tendremos que recorrer varios niveles acabando con tantos enemigos como se nos pongan enfrente. Es importante tener en cuenta que esta versión del juego es solo un demo, esto quiere decir que en teoría aquí está el juego completo, tan solo tendremos que jugar 3 minutos y una vez que pase este tiempo tendremos que cerrarlo o comprarlo. Desconozco si existe alguna APK por ahí en donde venga el juego completo, habrá que investigarlo y revisar si esa aplicación está completamente libre de virus. Número 3. Spider-Man Web of Shadows. Este juego toma prestada la trama de la versión de consola, sin embargo también incluye la capacidad de tomar algunas decisiones a lo largo del camino. Curiosamente la historia comienza con Spider-Man encontrándose con un reportero de un periódico rival en busca de una exclusiva. Ya sea que elijas quedarte y responder su pregunta o ignorarlo, tu día rápidamente se volverá amargo cuando aparezca Venom. Una pelea estallará y Spider-Man ganará, pero de repente el sembionte alienígena explota y nuestro héroe se despierta con dolor de cabeza y vistiendo el traje negro una vez más. Número 4. Spider-Man Total Mayhem. Es un juego de acción y aventuras desarrollado por Game Love, tendrás que luchar constantemente para detener la locura y la violencia infligida por los enemigos que quieren apoderarse de la ciudad y propagar un virus extremadamente venenoso. Spider-Man Total Mayhem es un emocionante juego de acción con tecnología moderna y excelentes gráficos muy coloridos y con gráficos de alta calidad. Durante el juego disfrutarás de una acción super dinámica con más de 20 combinaciones de combate diferentes, respaldadas por la fuerza, propiedad de Spider-Man. Nuevamente te encontrarás aquí con 6 enemigos principales del personaje principal que conducen a la ciudad a un estado de conmoción y locura que son Zatman, Rino, Electro, Venom, Doctor Octopus y el Duende Verde. Número 5. The Amazing Spider-Man 2. En esta increíble secuela Spider-Man deberá restaurar el orden en las calles de Nueva York y luchar contra los enemigos peligrosos como Electro, Venom o el Duende Verde. El juego está repleto de misiones, Spider-Man tiene que saltar de una u otra manera luchando contra los enemigos. Así que deberás estar atento al elemento sorpresa del juego, porque cuando menos te lo esperes el enemigo podrá golpearte. El escenario está inspirado en la ciudad de Nueva York y la animación se vuelve más realista al mostrar los peatones que caminan tranquilamente. Como no podía ser de otra manera los gráficos 3D tienen la calidad de Marvel, los comandos se realizan tocando la pantalla y el usuario tiene que permanecer atento a los íconos que aparecen a los lados, por ejemplo para habilitar nuevas misiones y guiar los golpes de el hombre araña. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com. Date una vuelta por allá y platícame que opinas, déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias. ¡Gracias!